Han fichado al guionista y autor teatral David Henry Huang para escribir este nuevo largometraje el gigante audiovisual Disney, que los últimos años ha triunfado con nuevas versiones de clásicos como The Jungle Book 2016 y Beauty and the Beast 2017, dará continuidad a esta estrategia con un remake de The Hunt's Back of Notre Dame, informó el portal Deadline. A diferencia de la cinta animada que se estrenó en 1996, la nueva The Hunt's Back of Notre Dame será un musical con actores de carne y hueso, Disney ha fichado al guionista y autor teatral David Henry Huang para escribir este nuevo largometraje que, además, contará con una banda sonora firmada por dos maestros de la música para cine, Alan Menken y Stephen S. C. H. Worth. Josh Gad apunta a ser el protagonista de The Hunt's Back of Notre Dame, pero las fuentes de Deadline no confirmaron ningún rumor acerca del actor más allá de que figurará como productor en este proyecto. Basada en la novela homónima del célebre escritor francés Víctor Hugo, la película animada de The Hunt's Back of Notre Dame, narraba la historia de Quasimodo, un campanero que vive recluido en la catedral de París por miedo a ser rechazado por su aspecto físico. Este largometraje recaudó 325 millones de dólares en todo el mundo y tuvo una secuela llamada The Hunt's Back of Notre Dame 2-2002 que se comercializó solo en vídeo. A lo largo de este año Disney continuará presentando nuevas versiones de sus clásicos. Así, en marzo se estrenará la reinterpretación de Dumbo, del director Tim Burton y con Eva Green en su elenco, en mayo verá la luz la nueva Aladdin, con Guy Ritchie como realizador y en su reparto, y en julio llegará el remake de The Lion King, con el cineasta John Favreau al mando. ¡Gracias!